¡Hola! Das ist die einzige Niederlage. Wow. Der Snob hört tatsächlich auf mein Rad? Manchmal höre ich dir zu. Ah, aber das ist dann die große Ausnahme, oder? Nur manchmal. Die Musik ist mein Leben. Echt jetzt? Ja, und deswegen... ...nehme ich an. Deine Hilfe, meine ich. Esta noche no paro, entre las lumbes yo bailo. Contigo no hay salida ni reparo. Necesito un minuto, quizás una eternidad, para acercarme a lo que quiero de verdad. Ich freue mich wirklich sehr, dich so zu sehen. So versnobbt. Ja, ehrlich gesagt schon. Ich hab dich sehr vermisst. Ja? Ja. A ver, yo ahora tengo una pregunta muy difícil para ti. Oh, a ver. Si Mateo y Luna no pudieran estar juntos... Con quién pondrías de novio a Mateo? Uuuuy. Yo pondría Mateo con... con... Jam. Con Jam? Si, con Jam. Mira vos. Darf ich fast sagen? Si, si, tal vez. Por qué Jam? No sé, porque me... me parece una... una... una buena novia para acá. Claro, les gustan los dos cantar, tocar los instrumentos, como que son tal para cual. Bueno, perfecto. Si, o si no, la pondría con ambas, que son tal para cual, fresas, así, presumidas. También, también puede ser. A ver, y tú, ¿con quién pondrías? O sea, ¿de qué novio te gustaría para Luna? Si nos prometemos. A ver, yo la pondría de novio con... con Pedro. ¿Qué? ¿Con Pedro? ¿Con Pedro? ¿Está bien? Con Pedro, porque como que se llevan bien y también tiene como experiencia, como... como que... ¿Puede ser un lindo? Bueno, ahora vamos a shippear a Pedro y a Luna, ¿no? Pe... eh... Lu... Ludro. No, no. Bueno. Bueno, pero esperemos que eso no sea necesario, porque todavía hay tiempo para que todo se arregle. Sí. Hay que mantener la esperanza. La esperanza. La esperanza. Porque tú puedes, Mateo, tú puedes, ¿ok? ¿Y tú qué crees, eh? ¿Puede o no recuperar a Luna? Ah, no, no, no. A mí no me metas en eso, yo lo sé. Mmm... Sabes, sabes.